Bonjour chicas y chicos, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien. Parece que vengo un poco navideña, ¿no? Me estoy viendo aquí en la pantalla y entre las luces, el vestido rojo y los labios rojos parece que estamos en el 20 de diciembre, pero no, es que me apetecía poner este vestido y digo, bueno, vamos a ver si me pongo un labial más oscuro, a ver si viene ya un poquito el frío, por favor, lo estoy deseando a lo que vengo. Hoy os traigo un vídeo que yo primero pensaba que no iba a interesar nada, pero una vez haciendo preguntas por Instagram Stories me di cuenta que había un montón de preguntas y muchas de vosotras me preguntáis sobre el tema, entonces vengo aquí para hablaros de la vida, del estudiar y del trabajar en Madrid, cómo hacerlo, cómo están los alquileres, dónde buscar piso... El caso es que voy a responder a todas las preguntas que me mandasteis por Instagram Stories en la... en la cajita esa de preguntas que ahora se pueden hacer por Stories. Lo voy a intentar hacer más o menos lo más ordenado posible, ¿vale? Por temáticas. Antes de nada, para los que no me conozcáis, bueno, me llamo Silvia y yo estoy viviendo en Madrid aquí, este es mi cuarto año, ¿de acuerdo? Yo me vine para estudiar una carrera, actualmente estoy estudiando Periodismo en la Universidad Complutense, estoy en mi tercer año, bueno, en teoría cuarto año de carrera, pero estoy en el tercer curso por una cosa que os expliqué ya en el vídeo de material escolar, así que si queréis verlo, pues os lo dejo también por aquí. A lo mejor no tengo la mayor experiencia del mundo, pero tengo bastante experiencia en cuanto a venirse de otra parte de España. Yo soy de Castilla-La Mancha, de... de Puerto Llano, a decir a Real, no sé si os ubicáis, pero bueno, al sur, sur, sur de Castilla-La Mancha, de ahí soy, y me vine a estudiar a Madrid porque, bueno, primero estaba deseando salir del pueblo, ¿vale? Eso como punto número uno. Y segundo, pues es que Madrid da tantas oportunidades de trabajo que la verdad puedes irte a estudiar a Granada, a Sevilla, a Córdoba, no sé, a un montón de sitios, pero al final Madrid es la capital, ¿sabes? del país, y donde más oportunidad de trabajo, al menos también depende que estudies, eso está claro. Yo hice la selectividad en mi pueblo y me cogieron leer la universidad con Plutens en periodismo y me vine. Una vez poniendo en contexto mi historia, por decirlo así, vamos a empezar con las preguntas. Bueno, ¿por qué estudiar en Madrid? Es algo que me habéis preguntado muchas. ¿Qué ventajas tiene? ¿Cuáles son las desventajas? o ¿Por qué yo decidí hacerlo, no? Como he dicho ya antes, resumiendo, Madrid es la capital. Hay muchísimas ofertas, no solo de estudios, porque aquí te puedes encontrar todas las formaciones que quieras, no solo carreras, sino también ciclos formativos, formación profesional, etc. Entonces, aparte de eso, es que yo no sé si vosotros sois de un pueblo, si sois de otra ciudad, un poco más grande o tal, pero sobre todo para la gente que venimos de un espacio más pequeño, ¿no? Creo que es importante. ¿Sabéis eso que dicen que todo estudiante debe hacer un Erasmus en su vida? Pues es cierto, porque hay que salir de la zona de confort, en mi caso obviamente no es un Erasmus, pero sí he salido de mi zona de confort, he salido de mi pueblo, de casa de mi madre, y me he venido a otra ciudad, a la capital, a buscarme un poco la vida, ¿no? Por decirlo así, porque no solo estudiar, sino también, no aprendes lo que te enseñan en la carrera, aprendes sobre la vida, maduras, no sé, hay que hacerlo, ¿no? Yo os recomiendo muchísimo que si tenéis la posibilidad salgáis de vuestra zona de estudios, no os quedéis donde siempre habéis estudiado el instituto, bachillerato, etc., sino que os esforcéis para salir fuera de vuestras mini fronteras, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Residencia o piso, o sea, residencia, colegio mayor, etc., o piso, piso compartido, estudio, como es en mi caso. Bueno, yo la verdad no he ido nunca a una residencia o colegio mayor porque es mucho más caro que empezar compartiendo piso. Mi madre y yo, cuando ya supimos que me aceptaron en esta universidad y ya hacíamos los preparativos para venirnos, bueno, venirme, pero que venía mi madre conmigo, en fin. Miramos también residencias, colegios mayores creo que suelen ser más caros, rondan a partir de 1000€ al mes, claro que también tienes comodidades, ¿no? Te lavan la ropa, creo, o hay un servicio, te limpian la habitación, tienes comida, bueno, ahí hay que valorar un poco también lo que uno quiere. Estuvimos también mirando residencias, no sé si rondaban los 700€ al mes también, o sea que nos parecía demasiado para un primer año que, ¿sabes? O sea, vas un poco pelada. En realidad yo vine muy bien preparada porque yo tenía ahorrado bastante dinero del trabajo que hice como modelo para Cacharel, la marca de perfumes. Sabéis que hice un anuncio para la televisión y todo eso, entonces yo del dinero que me dieron por trabajar, lo ahorré todo. Los dos años de bachillerato no me gasté nada, eso se quedó ahí sin tocar porque sabía que yo me quería ir fuera de mi pueblo, entonces no toqué nada, a la hora de venirme, pues fueron los fondos que yo fui utilizando para pagarme el alquiler y todo eso. No puedo decir mucho cómo es la vida dentro de una residencia. Mi amiga Irene sí que estuvo en un colegio mayor. Una residencia, un colegio mayor, para la gente, por ejemplo yo, que no me gusta mucho relacionarme con gente que no conozco o que soy bastante, que no quiero que me molesten dentro de mi burbuja, ¿no? Sé que no hubiese pasado bien en un colegio mayor. Yo creo que no son para mí, pero bueno, también es un poco, pues, conoceros a una misma, ¿no? Y saber lo que funcionaría con vosotras mismas. Yo al final me decidí alquilar una habitación en un piso compartido, lo hice a través de la página web idealista.com, os la dejo aquí escrita, pero también en la cajita de info os dejo esas y luego muchas más que os hablaré en adelante, que cuando busqué ya piso para mí sola. Es que yo empecé de mi primer año de carrera compartiendo piso, éramos tres chicas en un piso de tres habitaciones muy pequeñito en la zona de Chamberí. Es una zona maravillosa, perfecta, me encanta, es una zona muy tranquila, con muchos restaurantes, también supermercados, está la Glorieta de Quevedo muy cerca, que es preciosa. Una de las zonas perfectas y a mí me encantaba esa flora. El piso era viejo, a mí la habitación me costaba 400 euros, en verdad me costaba 360 al mes más gastos, eso os lo vais a encontrar muchísimo. Bien, una vez os he dicho que yo me fui a un piso compartido, os cuento cuándo empezar a buscar piso en Madrid, cuándo es la fecha idónea, ¿no? Bueno, pues cuando vas a entrar a la carrera. Mi madre y ya nos pusimos a buscar pisos a finales de agosto, más o menos. Finales de agosto, primero de septiembre es cuando todo este mundo de los pisos, de alquileres, de habitaciones empieza a ponerse en movimiento, hay mucha gente que sale, mucha gente que entra, se ponen muchísimos anuncios nuevos, entonces es la época en la que yo os recomiendo buscar. Esa, o sea, a finales de agosto, principios de septiembre o principios de junio, o sea, junio en adelante, pero no os metáis ya en julio. Cuando buscáis pisos lo podéis hacer de muchísimas formas, por idealista os digo que yo encontré el mío, pero hay más webs, hay fotocasa, mil anuncios, la verdad ahora mismo no me acuerdo de más porque tampoco me acuerdo cuáles miré exactamente con mi madre, pero idealista es donde más oferta encontré. Te puedes encontrar cosas que están muy mal, por un precio muy caro, y te puedes encontrar de repente una cosa que dices, wow, ¿sabes? O sea, la suerte de mi vida, es depende. Buscar piso en Madrid es, tenerlo claro, una etapa larga, o sea, tenéis que tiraros al menos más de 15 días buscando pisos, llamando, reservando visitas, es un caos porque además te tienes que ir moviendo por todos los sitios de Madrid, Madrid es muy grande, es muy duro, buscar piso en Madrid es muy duro, requiere muchísima concentración, muchísima dedicación, estar refrescando todo el rato la página de las páginas de pisos, estar los primeros para ir a ver el piso y bueno. También tienes que tener en cuenta a la hora de buscar piso que es diferente que sea por uno mismo, mediante el propietario, que en ese caso daríais un mes, normalmente se hace así, se da un mes de fianza y el mes en el que entráis, ¿no? Por otro lado tenéis también la opción de la agencia, la agencia se va a quedar un mes para ellos, por beneficio, por comisión o por lo que sea, por el trabajo que hacen, luego le tenéis que dar otro mes de fianza al propietario y luego el mes de entrada al que entráis al piso a vivir. Eso es un poco lío, depende de la suerte que tengáis porque yo, por ejemplo, mi primer año en el piso compartido fue a través de propietaria, la propietaria venía a cobrarnos el alquiler a mí y a las dos chicas y ya está, pero este año estoy a través de una agencia porque ya es que no encontré nada, o sea, nada. Lo de la agencia es mi última opción siempre, pero bueno. ¿Qué zonas son las mejores para buscar un piso o para vivir cuando estás estudiando? También hay que ver un poco en qué situación te vienes a Madrid, o sea, te vienes para trabajar, te vienes para estudiar, ¿a qué universidad vas a ir, no? Porque depende a la que vayas te tienes que coger el piso en una zona u otra. Yo, por ejemplo, os hablo desde mi experiencia en la Complutense, está en la zona en Ciudad Universitaria. Los mejores barrios para mí, para vivir, por ejemplo, me gusta mucho Chamberí. Chamberí es precioso, está bastante cerca de la universidad. Yo, si tuviese que volver atrás a elegir zonas para vivir un poco cerca de la universidad, así un poco más estratégicamente, elegiría la zona de Arguelles. Es una zona bonita, hay muchos bares tipos así de estudiantes y tal, pero una zona sí que ya es súper bonita, al ladísimo de la universidad que podéis ir andando y todo, es Moncloa. Moncloa es una zona cara porque van todos los estudiantes y la gente que alquila pisos allí lo sabe. Pero es una zona preciosa, salís y hay un paisaje súper bonito con los edificios, tenéis el intercambiador de Moncloa que por ahí pasan absolutamente todos los buses de Madrid, el metro al lado, que es que tardáis 10 minutos o menos en ir en metro a la universidad, hay un montón de bares, restaurantes, hay un ambiente muy juvenil, tú sales a la calle y ves a un montón de pandillas de la universidad tomando algo por ahí, no sé, yo, es mi zona favorita. Aunque también es cierto que a mí me gustan mucho las zonas más tranquilas, por eso a lo mejor sí que me hubiese quedado con Chambery. Si os gusta una zona tranquila pero a la vez cerca de la universidad, Chambery es vuestro sitio. Si os gusta un poquillo el jaleo, el ambiente universitario, bares y restaurantes y tal, cogeron Moncloa. Arguelles está ahí, ahí, entre medias, por decirlo así. ¿Vivir en Madrid es caro? Sí, es muy caro, no tanto por el alquiler del piso como tal, porque ya os digo, yo me vine en mi primer año pagando 400 euros al mes, que eso es bueno, bueno, o sea, está bastante bien parado, o sea, os lo digo en serio, por una habitación es de un precio medianamente bueno. Es caro, es caro porque hay mucha demanda, entonces o suben los precios porque la oferta como tal no puede subir porque Madrid Centro está un poco limitado, está muy lleno, está muy petado. ¿Una media de gastos mensuales? Más o menos, ¿no? Porque también depende mucho de nuestra situación económica, pues os digo, gastos mensuales por contar el alquiler y contar gastos luz, agua, calefacción, etcétera, eso contarlo aparte, que eso puede ser aproximadamente 500 euros, depende en qué sitio estéis, pero aprox, ¿vale? Si estáis en una habitación compartida más o menos será eso, si os metéis en un piso ya o en un estudio, echarle unos 700 euros, más o menos. Luego, tenéis que sumarle el internet, ¿vale? Porque en la mayoría de pisos el internet se paga aparte, es como un gasto extra también, lo dividís entre las personas que vivís allí o, bueno, si vives solo tienes que pagarte tú la línea de internet. También considerar que tendréis que sacaros el abono de transporte, tanto si vais en bus como si vais en metro, es algo que todos los estudiantes de la universidad tienen aquí, es súper práctico. Y os digo, si tenéis menos de 26 años cuesta 30 euros al mes, pero como tengáis 26 más 1, os cuesta 70 euros al mes. O sea que aprovechar como podáis. Para sacaros el bono de transporte os dejo una web abajo que es transporte público, no sé qué, bueno, os lo dejo abajo. Tenéis que ir a una oficina, hay una en Sola, hay otra en Arguelles, creo, hay otra en Moncloa. Y bueno, tenéis que contar también con un pequeño presupuesto para la comida. Tenéis dos posibilidades, o comer bastante fuera, que es bastante caro, ¿vale? O haceros de comer en casa, depende de vuestras dotes culinarios, ¿no? Sabéis si me veis por Instagram, Stories y todo, que yo como muchas veces en mi casa, 6 en mi casa, pido mucho por Globo. Globo, os lo dejo por aquí escrito, es una app, una aplicación para móvil que os puede salvar la vida literalmente. Son chicos y chicas que están contratados si tú le pides algo y te lo traen directamente, vamos, que no te tienes que mover. Yo muchas veces lo utilizo por si estoy mala en mi casa y necesito un jarabe o cualquier cosa y les mando a la farmacía de guardia más cercana, cosas así. Está muy bien por cualquier tipo de urgencia de ese estilo. Luego también puedes pedir comida, bebida, regalos... Eso yo nunca pido, pero bueno, yo pido comida y farmacia. ¿Qué es lo más importante a la hora de escoger un piso o una habitación? Pues otra vez depende de vuestros gustos. Os cuento mis gustos particulares que eran los filtros que yo siempre ponía en las apps y en las páginas web para buscar piso. Uno, que no sea un bajo, es decir, que sea de primero para arriba. No me gustan los bajos, me siento muy insegura, me dan un miedillo y... no, no sé por qué, pero no me gustan. Dos, que sea exterior. Os vais a encontrar muchísima oferta de pisos en Madrid que dan a un patio interior o que parecen zulos que ni siquiera tienen ventanas. Para mí es algo que yo no podría, o sea, prefiero dormir en el suelo a que no tenga ventana, por ejemplo. Es que de verdad, o sea, yo necesito una ventana para abrirla y que me da la ira al menos, ¿no? Por eso yo buscaba siempre un piso o una habitación que tuviese una vista al exterior, que no me diese ni a un patio de luces porque me pongo muy nerviosa con los olores de las cocinas de las demás y todo eso, pero bueno, es que eso ya depende de vuestros gustos. Por lo demás yo no buscaba nada más, ni que fuese de nueva construcción, ni de vieja construcción, ni que fuese de x metros cuadrados, ni de nada. Yo lo único que quería es que no fuese un bajo y que tuviese una vista al exterior a la calle, que no me hubiese un patio de luces, ni que no tuviese ventana. Para ir terminando ya con el tema de la vivienda en Madrid, os cuento cuando me cambié yo a un estudio, esto es estudio barra apartamento, por decirlo así, me cambié porque la convivencia con mis compañeros de piso fue horrible, os lo conté en preguntas y respuestas, la experiencia que tuve fue muy mala, entonces yo cuando cumplió mi año de contrato en esa habitación me cambié. Sabéis que yo durante todo mi primer año estuve pagando el alquiler y todo eso pues con el dinero que tenía ahorrado, además justo cuando entré en Madrid empecé a trabajar, hice mi primer año a trabajar, o sea mi primer mes que me mudé a trabajar en A3 Media, tuve mucha suerte también, pero bueno yo creo que si os movéis podéis empezar a trabajar de cualquier cosa en Madrid, el caso es empezar a conocerse un poco la zona, los comercios y todo eso, echar un vistazo y siempre está necesitando a gente, ¿no? Yo me vine a Madrid con dinero ahorrado, os lo recomiendo mucho si tenéis la posibilidad de empezar a trabajar ya antes de a lo mejor mudaros a otra ciudad, ¿no? Va a ser muy necesario, incluso con el dinero que me vine a vivir yo, no me fue suficiente porque enseguida me vi con muchísimos gastos alrededor, me vi muy agobiada, yo pensaba que era dinero suficiente, no lo era, ¿vale? Porque Madrid obviamente entre el alquiler y los gastos y la comida y el abono, pues se te pueden ir fácilmente casi mil euros. Yo empecé a trabajar, ahorré mucho dinero durante ese año también, entonces ya me vi con un margen más amplio, ¿no? Con un filtro más grande, podemos decirlo así, para empezar a buscar un piso yo sola. Me vine a un estudio, los pisos de habitaciones separadas se me iban de precio porque no, o sea, no, no podía. Encontré esto por casualidad, estuve buscando un mes mientras estaba de exámenes finales de primero de carrera, estuve mirando un montón de pisos, haciendo un montón de visitas, creo que fui por lo menos a 25 pisos, 25 o 26, es que no me acuerdo ya. Y este fue el último que vine a ver, o sea, este piso de aquí lo encontré a través de una agencia en la página web Mil Anuncios, o sea, muchísima suerte, yo como vi ya estaba desesperada. Entonces lo vine a ver, vi que tenía potencial, aquí estaba viviendo un chico que lo tenía hecho un asco, la verdad. Y bueno, no me ilusionó mucho, pero yo creo que le vi potencial y enseguida pagué un depósito porque era o que me avalase alguien, porque eso lo vais a encontrar mucho, si queréis un piso para vosotras solas o un estudio, alguien os tiene que avalar o tenéis que dejar un depósito. A mí nadie de mi familia me puede avalar, entonces tuve que dejar un depósito que lo recuperaré cuando me vaya de este piso, la fianza, la comisión para la agencia y el mes para entrar, o sea, es un dineral, más luego, claro, acomodar el piso, es... mudarse a Madrid es un proceso complicado, largo y que os tenéis que recuperar después, ¿no? No sé si me explico. Vale, una vez solucionado todo el tema de la vivienda, vamos a pasar al tema de estudios. ¿Por qué estudié en la Complutense? Bueno, pues porque eran la única que me admitieron, no me admitieron en la Universidad Autónoma, ni en la Rey Juan Carlos, ni nada de Madrid, solo me admitieron en la Universidad Complutense y por eso me fui estudiar allí. Lo único que había oído de la Complutense hasta entonces es que era una universidad que tenía buenas críticas, ¿no? ¿Qué me encontré una vez estudiando en la Universidad Complutense? Bueno, pues que tiene un profesorado muy anticuado, muy... no sólo mayor, que eso no me importa dentro de lo que cabe, sino anticuado en la forma de dar su docencia, ¿no? de impartir clase de todo, básicamente. Pero bueno, unas instalaciones que dejan muchísimo que desear. En cuanto a periodismo, estoy hablando, por supuesto, no puedo deciros de otras. Estoy en la Facultad de Ciencias de la Información, ahí se da periodismo, comunicación audiovisual y... ¿qué más? Creo que también se puede dar el doble grado, porque hay doble grado de periodismo más comunicación audiovisual, pero bueno, la verdad es que no lo sé. Lo que más me gusta de la Complutense es que es una universidad que está muy céntrica, es que la Universidad Autónoma te tienes que acoger el cercanías y tienes que ir una hora, depende de dónde vivas también, pero mirando desde el centro de Madrid, ¿no? La Complutense, lo bueno que tiene y por lo que va tanta gente es porque también está muy céntrica, está en ciudad universitaria, hay un ambiente muy bueno, está al ladito de Moncloa, quiero decir, eso pues hace que tenga más vida, ¿no? Y por eso a la gente le gusta el ambiente de allí. A mí personalmente, como el ambiente universitario no me llama mucho, no soy mucho de botellones, ni de sangriadas, ni de nada, pues tampoco es algo que yo tuve en cuenta, la verdad. ¿Elegiría periodismo otra vez? Pues si volviese atrás, la verdad sí que elegiría periodismo. Sabéis que yo entré a periodismo por rebote, porque no era mi primera opción, mi primera opción era comunicación audiovisual, pero la verdad una vez adentro, es una carrera que me gusta, no me entusiasma, pero es que yo creo que a nadie le entusiasma su carrera, ¿no? Me dice, madre mía, estoy en la carrera de mis sueños, es que me encanta, es que voy cada día a clase con una alegría... Nadie dice eso, o sea, no, no es real eso. Pero es una carrera que me gusta bastante, pero también os digo, estoy en tercero, me doy cuenta ahora, mis dos primeros años era, Dios mío, ¿qué hago aquí? O sea, esto para nada se parece a periodismo, ¿no? Es que los primeros años suelen ser también muy genéricos, o sea, a partir del tercer año es cuando te dan la mayor opción de cogerte optativas y hay una mayor oferta, por decirlo así, que bueno, vuelan con la matrícula, eso ya lo conté, pero bueno. La forma de matriculación de la Universidad Complutense me parece horrible, una de las peores que he visto, te tiras por un puente, y es que con cada gente que hables de la Complutense te va a decir lo mismo, que matricularse cada año de un nuevo curso en la Complutense es morirse, es que te puedes tirar de la ventana ya, porque es imposible, básicamente todos estamos ahí intentando pillar las mejores asignaturas, los mejores profesores, los mejores grupos, y es una guerra. O sea, las matriculaciones, o sea, la automatrícula, porque lo haces por internet, es una guerra. Y yo, la verdad, me podría haber ahorrado muchos disgustos si no hubiese ido a esa universidad, porque horrible. ¿Qué es mejor, ir de turno de mañana o de turno de tarde? Bueno, aquí una que ha ido a los dos turnos, porque normalmente todos los alumnos de la Universidad Complutense hemos probado las dos cosas porque nos hayan obligado o porque nos haya entrado la curiosidad de probar. Mi primer año de carrera fue de tardes, vine un poco acostumbrado también al bachillerato, ¿no? Todo de mañana, instituto, todo de mañana, bla, bla. Entonces me costó bastante, no hacía nada por las mañanas. Y eso es muy malo, o sea, cuando vas de tarde tienes que mentalizarte que por la mañana te tienes que levantar como si fuese esa clase. Hombre, no te digo que te levantas a 6 de la mañana, pero 8, 9 de la mañana, estate ya en pie, empieza a activarte, ve al gimnasio si quieres, haz la compra, tienes que hacer todos los recados por la mañana, claro, no por la tarde. Si tienes que ir a comprar cualquier cosa, un libro, fotocopias, bla, 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 todo por la mañana. Luego, normalmente, el turno de tarde empieza, depende si tienes optativas o no, pues a las 4 de la tarde sales a las 8, como tarde todo el mundo sale a las 8. Cuando es este tiempo está bien porque sales y todavía es de día, lo malo es cuando es invierno, odio salir de noche de la facultad, no me gusta nada, además ciudad universitaria se queda súper oscura, o sea, da hasta miedillo. Mi segundo año de carrera fue por las mañanas, me quedaba dormida siempre a primera hora, o sea, es que yo no sé que tenía primera hora, pero es que casi nunca iba. Pero yo recuerdo segundo de carrera como uno de mis mejores años, o sea, porque aprobé casi todas, porque en primero de carrera me quedaron bastantes, en segundo aprobé casi todas, solo me quedó una, que es la que recuperé el curso pasado ya, y me gustó mucho porque me supe organizar bastante bien, iba a casi todas las clases por la mañana, claro, yo mucho hace falta porque estoy trabajando a la vez, eso es algo que tocaremos ahora más adelante. ¿Se puede trabajar y a la vez estudiar una carrera? Sí, muchísima gente, os vais a encontrar que muchísima gente en Madrid trabaja a la vez que estudia, ya sea haciendo unas prácticas, cobrando una miseria, porque por desgracia es así, o a lo mejor de camarera, o de atendiendo una tienda de ropa, o mil cosas. Yo en lo personal he tenido mucha suerte, estoy trabajando de esto, que es lo que veis, mi canal de YouTube, y en el mundo de la publicidad y todo eso, he tenido suerte, también me lo he estado currando mucho, he estado muchos años trabajando sin cobrar un duro, entonces bueno, llámalo suerte, llámalo dedicación, llámalo como tú quieras, pero el caso es que mi trabajo me puede permitir estudiar bastante fácil, quiero decir, no tengo un horario establecido, yo soy mi propia jefa, yo quiero, yo me organizo cuando quiero grabar los vídeos, esto me da muchísima libertad y me hace muchísimo más fácil a la hora de estudiar una carrera. Lo malo es que sí que hay días que si tienes que trabajar con alguna marca tiene que ser un horario de oficina, entonces hay veces que me pierdo clases, pero bueno, son cosas que hay que hacer. Te puedes encontrar con un profesor que tenga un método o una metodología de dar clase que te pueda permitir faltar por si tienes que trabajar llevando alguna clase de justificante, o que apoye a la gente a que trabaje y haga prácticas, y te puedes encontrar a otros que les da igual tu vida, les da igual si quieres trabajar, les da igual si quieres tener experiencia, que te pone la falta, y no tienes derecho a examen. Básicamente, no os puedo decir mucho, a mí me han pasado ambas cosas y te tienes que aguantar con lo que te toque, así que algo de lo que no hemos hablado y ahora mismo me he dado cuenta es ¿cuánto cuesta la carrera? Bueno, esto creo que lo podéis ver si os metéis en la página web de la UCM. Cada asignatura cuestan unos créditos, o sea, no es que el curso en total cueste tanto, sino depende de cuántas asignaturas te matricules. Básicamente si te matriculas de las 10 asignaturas límites, o sea, del curso entero, por decirlo de alguna forma, cuesta alrededor de 1300, 1400, 1200, es que depende si tienes una asignatura de segunda matriculación, de tercera, pero bueno. Yo creo que cuando entré en primer año, que estaba todo limpio, por decirlo así, creo que me costó como 1200. En la universidad creo que os informaron mejor. Y pues hasta aquí ha llegado el vídeo, ya no tengo más preguntas apuntadas, creo que he tocado todos los temas más o menos. Entonces bueno, yo os he dicho todo lo que considero importante que sepáis, espero haberos ayudado. Y nada, yo estoy aquí para lo que necesitéis, os leo en comentarios, dejad un like si os ha gustado, suscribiros a mi canal para ver más cositas. Y os mando un besazo muy grande desde aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!